¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se cagudo el ojo, eh. Para de luchar con este papacito. Asquerosa rata. Fue bien chistosa la verdad, pero mero. La verdad no me gusta ella. Para que sufra, me ilusiono ella a mi. Ella me ilusiono y me lo pego, me pego. Peor. Al principio, ella me ilusiono, porque era con ella. Me ilusiono y después me rompe el corazonchito. Y ahora se lo hice a ella. Me dejó mi amor, mi corchita linda, que cuando yo voy para allá, pasando domingo. Quieres hacer un par de corchitas conmigo. Y yo... Me importa. Se le pasa por mal. Tiene... Amigos malos. La verdad no me importa. La verdad no me importa. Que yo no la valgo. No, osea, no, 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 no es sentido. Si no, por un problema o por un resentimiento que no vale la pena. Ya. Ya le llegué al punto. Oh, cierto, cierto. Hasta luego, mi amigo. Aaaaaaaah. Sike. Cambiaron todo en Fortnite. ¿Todo? ¿Todo? Sí. No va a hacer escopetas. Todo nuevo. Ah, sí, dirán una escopeta. Eso está roto, loco. No, no te voy a... Vi que dispara bien rápido. Sí. No te voy a mentir. Una mierda. ¿El qué? La escopeta. Es buena de lejos, pero... De cerca, no hace casi nada de daño. Tienen que apuntarle bien. Sí, es como un... O sea... ¿Una escopeta táctica? Es que estoy algo concentrado, pero es que no puedo pensar mucho. Ah, le estoy impedido. Bájate de ese trono, papacito. Esa era forma y me hubiera gustado. Ah, si no tuviera esa cosa de que... Le disparas a uno y se quede ir en casa completa en 5 segundos. Esa es... O sea. Esa es... eso... Me molesta. Ah, John! Tú dices a la gente como yo. Voy a disparas y empieza a... Tan rápido. si porque ya casi termina el juego otra vez y luego no quiero el ultimo final no sino que le construi bacano y se fue eso es otra cosa que me molesta cuando uno anda bien enciclumado peleando se va se van en planos, se huyen como que quieres pelear o quieres jugar pendejo caño, laser ahhh pinche de pussy bro aja got em me quedo otro pendejo en un boloncho brother si vienen como 60 lambones verdad no 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 Gracias por ver el video.